Mitos al descubierto, una serie de investigación del Instituto CEU de Estudios Históricos, dirigida por los profesores Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Todores, realizada con motivo del 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española que ante la posibilidad de que los miles de presos políticos que se hacinaban en las cárceles madrileñas fueran liberados, decidió exterminarlos. En Paracuellos del Jarama, el gobierno del Frente Popular cometió el mayor genocidio organizado de toda la historia de España. El 6 de noviembre de 1936, las tropas nacionales, el ejército de África, llegó a las puertas de Madrid, a los arrabales en los cuales ahora nos encontramos. El gobierno de Largo Caballero, temeroso de la posibilidad de que la ciudad cayese en manos de Franco en los próximos días, decidió huir a Valencia. El Partido Comunista decidió defender la ciudad a cualquier precio, siguiendo las directrices de sus asesores soviéticos. Nos encontramos delante del Ministerio del Aire, en el mismo solar donde se encontraba la tenebrosa y tétrica cárcel modelo, de la que se produjeron las más importantes sacas de presos que luego serían fusilados en Paracuellos del Jarama. Los tres años que el Partido Comunista controló Madrid sirvieron para un exterminio decidido y organizado de gran parte de la población civil madrileña que se pensaba que podía ser contraria al Frente Popular. 18 de julio. Fracasa el golpe. Comienza la guerra. El golpe militar que dio comienzo el 17 de julio bajo la dirección del general Mola fue un rotundo fracaso. En la noche del 18 al 19 de julio, a las 4 de la mañana, presentó su dimisión como jefe de gobierno Casar Esquiroga. Azaña encomendó tras diversos intentos a José Giral formar gobierno, lo que logró éste tras aceptar entregar armas a las milicias particulares de los partidos de izquierdas. En Madrid se produjo la matanza de los sublevados que se habían rendido en el cuartel de la montaña. La disolución del ejército y de las fuerzas del orden por el gobierno republicano de Giral el 19 de julio propiciaron que los sublevados pudiesen convertir su fallido alzamiento militar en una guerra civil que habría de durar tres largos años. La población de derechas, que vio el golpe con simpatía, pero sin moverse de sus casas, pronto se vio forzada por los acontecimientos a decantarse claramente a favor de los sublevados como consecuencia del proceso revolucionario al que dio paso el gobierno republicano al entregar el control de la calle a las milicias políticas comunistas, socialistas y anarquistas extremadamente radicalizadas y violentas. Con el comienzo de la guerra quedó institucionalizada una terrible represión, siguiendo el ejemplo marcado por los bolcheviques durante la revolución rusa. Para el Frente Popular el objetivo era el exterminio de una cantidad enorme de españoles condenados únicamente por sus creencias religiosas, por sus ideas políticas o su clase social, independientemente de la vinculación que tuviesen con el golpe militar. Estas matanzas indiscriminadas se habían de prolongar a lo largo de tres años. El 19 de julio la Segunda República murió a manos del golpe militar y de la revolución roja que habían desatado sus teóricos defensores. Destacan los retratos de los grandes conductores del marxismo, de los guías del proletariado. Lenin. Stalin. Rodeando al emblema de la internacional comunista. Terror en el Madrid de la República. Las Checas. El gobierno del Frente Popular consintió que las milicias de los diferentes partidos de izquierdas, acrecentadas con numerosos delincuentes comunes salidos de las prisiones, creasen sus cárceles particulares, las temidas Checas, en las que bajo el amparo de los llamados tribunales populares comenzó la captura y asesinato los paseos de religiosos, militares y derechistas bajo la acusación de ser enemigos de la república y de la libertad. Todos los partidos del Frente Popular fundaron Checas en Madrid. Pero sin lugar a dudas, los socialistas y sobre todo los comunistas fueron quienes las convirtieron en un instrumento de control político al servicio de sus intereses de partido, siguiendo el ejemplo y directrices impuesto por los soviéticos durante la Revolución Rusa. El Partido Comunista, en el momento en que los nacionales empiezan a acercar Madrid, tiene ante todo un objetivo que es apoderarse del mayor peso posible en la Junta de Defensa y lo consigue. De hecho, tiene la mitad prácticamente de los puestos en la Junta de Defensa. Su objetivo en ese momento, por supuesto, es el del control político de todo el gobierno del Frente Popular. Siempre había sido ese el objetivo del PC y muy concretamente y por instigación directa de Moscú y de la Internacional Comunista, la eliminación de lo que llamaban la Quinta Columna. Quinta Columna que teóricamente eran los presos que por su carácter de funcionarios, de militares, de carrera, etcétera, podían engrosar las filas nacionales si Madrid caía y que por tanto consideraba el Frente Popular y específicamente el PC que debían ser exterminados. Y que en la práctica esta Quinta Columna en realidad era clandestina, es decir, nadie sabía quién era. Lo que había en las cárceles era sí militares, funcionarios, pero también otros muchos miles de personas que no tenían nada que ver con esta cuestión, que estaban allí por ser de derechas o por ser religiosos. Bien, es sobre ellos, sobre quienes se va a aplicar el exterminio de la Quinta Columna cuando finalmente, y por instigación muy directa de Koltsov, que es un agente de Stalin, se lleve a cabo. La guerra, a comienzos del otoño de 1936, no iba nada bien para la República. Lo alarmante de la situación obliga a Azaña a un cambio de gobierno. Se hizo cargo del poder el socialista Largo Caballero, radical y violento, y que ya había demostrado su compromiso liderando el fracasado golpe de Estado que conocemos por Revolución de Asturias de 1934. Bajo su gobierno proliferarán aún más los asesinatos y crímenes de todo tipo en la España republicana. Las numerosas milicias frente populistas se convertirán en las dueñas de la situación apartando al gobierno republicano en la práctica del poder. Las checas forman parte de un gran entramado represivo que se articula en las grandes ciudades de la retaguardia republicana. No solamente funcionan en Madrid, sino también en Barcelona, en Valencia y sobre todo en grandes ciudades. Generalmente, los muertos de las checas forman parte de un entramado represivo distinto a ese gran ejecutor del terror que son las grandes sacas de las cárceles y que son las que alimentan fundamentalmente las grandes fosas y las grandes matanzas que tienen lugar en Paracuellos del Jarama, en Torrejón de Ardoz, en Aravaca y en otros lugares. La práctica de las checas, aunque también hay algunas sacas colectivas con grupos relativamente elevados de presos, iba más unida a otra práctica que se da también en paralelo con personas que ni siquiera pasaban con centros de detención que eran los llamados paseos. O sea, asesinatos de pequeños grupos de personas o incluso de personas individuales cuyos restos, cuyos cadáveres eran luego abandonados generalmente en sitios despoblados en los cuales muchas veces era incluso hasta difícil su identificación y su control. El gobierno de la República fue el responsable directo de poner en manos de los milicianos el orden público. Desde el gobierno de Largo Caballero no solo se toleraron sus crímenes, se coordinó y se alentó sus acciones proporcionándoles listados y direcciones de los enemigos de la República. La matanza de los presos y civiles desafectos al Frente Popular no fue algo puntual realizado por grupos de incontrolados. Fue parte de un plan perfectamente premeditado. La prensa de izquierdas venía reclamando desde agosto el fusilamiento de los presos políticos. El periódico de los trabajadores de los campesinos El periódico comunista del Quinto Regimiento Milicia Popular publicaba el 5 de agosto. En Madrid hay más de mil fascistas presos entre curas aristócratas militares plutócratas y empleados cuando se les fusila. El periódico Octubre en su edición del 17 de agosto decía A esta hora no debía quedar ni un solo preso ni un solo detenido no es hora de piedad la sangre de nuestros compañeros tiene que cobrarse con creces. Los numerosos asesinatos que continuamente se cometían en Madrid los cadáveres que aparecían tirados en cunetas calles y parques tras los paseos llevaron a muchos diplomáticos extranjeros a intervenir para intentar salvar la vida de miles de inocentes condenados irremisiblemente a muerte. Los diplomáticos empezaron a acoger a muchos madrileños en sus embajadas. El cuerpo diplomático acreditado en Madrid fue testigo de primera fila de los crímenes que impunemente se cometían en nombre de la libertad y la democracia. Hombre, destaca en primer lugar desde luego Félix Slayer que era cónsul de Noruega en Madrid. También podemos hablar de Edgardo Pérez Quesada que se convierte en el encargado de negocios de Argentina. También podemos hablar de Aurelio Núñez Morgado el embajador de Chile. Podemos también hablar de Esdenko Formanek que es el encargado de negocios de Chicoslovaquia. Podemos hablar de muchísimos diplomáticos Ramón Estalella por Cuba. Es decir, muchísimos diplomáticos puesto que prácticamente casi todas las legaciones y representaciones extranjeras acreditadas en Madrid organizaron el asilo diplomático. El cónsul noruego Félix Slayer es uno de los testigos más importantes pues nos ha dejado escritas sus vivencias en un libro que es, sin duda, el principal testimonio sobre estos sucesos. Dice Slayer se establecieron tribunales populares constituidos por los representantes de las organizaciones y comités revolucionarios que juzgaban y sentenciaban arbitrariamente a personas que les traían mediante denuncias o dedaciones por cualquier afiliado, sin intervención de gobierno ni de jurisdicción estatal alguna. Habían montado sus propias cárceles y tribunales privados, los cuales juzgaban y asesinaban, según su antonio y buen parecer. Las principales víctimas de estos crímenes fueron militares, personas de derechas y muchísimos curas y monjas. Desde un primer momento fueron el objetivo prioritario a exterminar en nombre de la lucha de clases y del triunfo del proletariado, al ser vistos como defensores del capitalismo y la reacción. Un bandito de 28 años llamado García Atadell estaba al frente de una brigada de la policía del Estado por medio de la cual no solo cometía los más inauditos desvanejamientos, sino que, en cientos de casos, entregaba a las víctimas de los mismos no a la policía, sino a las checas más sanguinarias. Una de las checas más terribles era la de la calle de Alcalá, conocida como la de Bellas Artes, que luego fue trasladada a la calle Fomento número 9. Era una checa oficial. Durante el otoño de 1936, esta expresión Fomento número 9 alcanzó en Madrid resonancia tan terrible que a cualquier madrileño se le ponía la carne de gallina con solo huyela. Quienes allí iban a parar solo en casos excepcionales salían con vida. A petición de las organizaciones políticas, la policía facilitaba células o certificados de libertad. Con dichos documentos, cada noche los milicianos sacaban presos de uno y otro establecimiento penitenciario y les daban el paseo. En la cárcel correspondiente se registraba en la ficha del desgraciado así liberado la palabra libertad. En la cárcel modelo estaban hacinados religiosos, militares y políticos, derechistas, muchos de ellos detenidos antes de la sublevación militar. También había muchos jóvenes falangistas. En el Madrid bajo el control de las milicias y de sus checas, las grandes cárceles estatales podían parecer un lugar de cierta seguridad. Esta situación terminó el 15 de agosto cuando entraron en la modelo con autorización del Ministerio de Gobernación, milicianos socialistas y comunistas y agentes de la Dirección General de Seguridad para registrar a los presos derechistas, especialmente a los falangistas y hacerse con el control de estas prisiones. A mediados de agosto empezaron a funcionar en la modelo los tribunales populares revolucionarios. Cualquier atisbo de garantía procesal desapareció en este momento. La noche del 22 al 23 de agosto fueron asesinados el diputado en Cortes Doctor Albiñana, Melquiades Álvarez, republicano convencido y jefe del Partido Reformista, José María Martínez de Velasco, exdiputado y exministro, Fernando Primo de Rivera, militar y miembro de Falange, Manuel Rico Avelló, diputado y exministro, Julio Ruiz de Alda, aviador militar y falangista. Todos ellos fueron fusilados sin ninguna garantía procesal ni juicio previo. A estos crímenes siguieron una larga lista de asesinatos entre los que se encontraría el del Capitán Ordiales, el Capitán Fanjul, hijo del general del mismo nombre, el general Capaz, el general Villegas. Los curas, frailes y monjas fueron objetivo prioritario en este enorme plan de exterminio que los frentepopulistas pusieron en funcionamiento. El único motivo de su encarnizada persecución era la fe religiosa que procesaban. Una de las comunidades religiosas que fue totalmente aniquilada fue la de los padres agustinos del monasterio del Escorial. Bien, en el verano de 1976 aproximadamente la comunidad la componían unos 100, 110 frailes entre sacerdotes y legos o seminaristas que estudiaban en el seminario del Escorial. Aquí habían estudiado personajes tan importantes como Azaña que había sido hasta no hace mucho alumno de estos mismos frailes. El padre Zarco es hermano de mi abuelo, hermano mayor que él. Viene a la Escorial a realizar sus estudios donde se ordena sacerdote. Llegó a ser académico de la historia de la Spanish Society de Nueva York y pero su cargo más importante y sobre que él tenía un cariño especial era como bibliotecario de la Real Biblioteca del monasterio. En los primeros días de agosto se deciden al traslado ya lo que era el antiguo convento de San Antón y que se convierte en la Checa de San Antón conocida como tal. En San Antón pasan desde agosto del 36 hasta que finalmente mueren fusilados en noviembre del año 36. Junto a los treinta y tantos cuarenta frailes monjes ya sacerdotes que vivían en este convento había un gran un gran número de jóvenes que corrían por estos claustros y que eran seminaristas en aquella época y que corrieron la misma suerte que sus mayores. El líder socialista Indalecio Prieto temeroso de las consecuencias internacionales que estas matanzas pudiesen acarrear al Frente Popular intentó pararlas aunque sin resultado. La posibilidad de que Madrid fuese liberado por los nacionales aceleró el exterminio de los presos detenidos en las numerosas cárceles y checas que poblaban el Madrid Republicano. Pero las grandes matanzas estaban por empezar. durante los meses de septiembre y octubre los asesinatos se habían producido en un lento pero constante goteo. En noviembre esto cambió. En Madrid durante los tres años que duró la guerra se produjo una enorme carnicería perpetrada por los partidos y sindicatos del Frente Popular. Los historiadores nos han dicho hasta ahora que esta masacre fue fruto de un estallido de odio popular como consecuencia de siglos de odio y de opresión por parte de la derecha española. Pero hoy sabemos que esto no es cierto. De los más de 20.000 muertos que se produjeron en Madrid una gran parte fueron fruto del plan perfectamente organizado que el Partido Socialista los anarquistas y sobre todo el Partido Comunista perpetró para acabar con sus enemigos políticos. Estos sucesos luctuosos se produjeron sobre todo en Arabaca Torrejón y especialmente donde nos encontramos en Paracuellos del Jarama. Las grandes sacas A finales de octubre y primeros de noviembre empezaron las grandes sacas. Las primeras matanzas se produjeron en el cementerio de Arabaca con los presos de las prisiones Modelo, San Antón y Ventas que empiezan a ser sistemáticamente eliminados. En Arabaca fue asesinado el líder falangista Ramiro Ledesma y el intelectual Ramiro de Maestu al que se atribuye la siguiente frase. Vosotros no sabéis por qué matáis yo sí sé por qué muero porque vuestros hijos sean mejores que vosotros. Los fusilamientos en Arabaca tuvieron que ser suspendidos por la cercanía de las tropas nacionales que ya estaban casi a las puertas de Madrid. Siendo el nuevo lugar elegido para los fusilamientos la zona de Rivas hacia Madrid junto a la carretera de Valencia, Torrejón y finalmente en Paracuellos del Jarama. A estas alturas el gobierno de la república ya no podía ocultar lo que está pasando en Madrid. El cónsul noruego Slayer establece contacto con las cárceles a finales de septiembre de 1936 cuando va a visitar al abogado de la legación de Noruega Ricardo de la Cierva detenido en la cárcel Modelo. Félix Slayer además se va a distinguir por ser a mi modo de ver el descubridor y el hombre que denuncia los asesinatos masivos de Torrejón y Paracuellos. Es el que lo descubre es al mismo tiempo el que lo comunica precisamente a otros jefes de misión como por ejemplo Edgardo Pérez Quesada el representante de Argentina él va también a ver las fosas y bueno las fosas estaban digamos todo lo que había sido la fosa había tierra pero decían en sus informes que se olía el olor al cadáver sospechaban que efectivamente había indicios de que había se habían cometido asesinatos masivos y Edgardo Pérez Quesada escribe un informe demoledor que envía a Buenos Aires pero antes de ser enviado a Buenos Aires el encargado de negocios británico le pide una copia y esa copia se conserva puesto que fue enviada al foreign office y según palabras de otro historiador Ángel Viñas no son mías son de Ángel Viñas ese informe fue demobledor cayó como una bomba en el foreign office en la noche del 6 al 7 de noviembre de 1936 el gobierno de la república huyó de Madrid por miedo a caer en manos del ejército de África y en la misma tarde del sábado 7 de noviembre se constituyó la junta de defensa de Madrid bajo la presidencia del general Miaja la junta nombró consejero de orden público al líder de las juventudes socialistas unificadas el comunista Santiago Carrillo y como delegado a sus órdenes a segundo serrano Poncela Paracuellos del Jarama Félix Slayer se entrevistó con el general Miaja en aquellas fechas máximo responsable de la defensa de Madrid que le garantizó que los presos en poder del gobierno de la república no sufrirían ningún daño Slayer le preguntó por su amigo Ricardo de la Cierva Miaja le garantizó su seguridad eran las 17.30 del 7 de noviembre hacía dos horas que Ricardo de la Cierva había sido asesinado también se entrevistó con Santiago Carrillo mantuvieron una conversación muy larga en la que este les dio todo tipo de garantías Slayer sacó la impresión de que Carrillo le mentía Carrillo pretendía no saber nada de todo aquello lo cual me parece totalmente invogosímil como lo de un mestre el hecho de que durante la noche y el día siguiente prosiguieron pese a sus falsas promesas los transportes de presos sacados de las cárceles prosiguieron sin que Miaja ni Carrillo intervinieran para nada y sobre todo sin que pudieran seguir alegando desconocer unos hechos de los que les acabábamos de informar Carrillo niega dice expresamente en su libro en uno de sus libros pero muchos dice que no existieron actas de la Junta de Defensa aquí están o sea es que Carrillo miente en todo lo que dice yo no he visto una persona que mienta más no sé si hay ahora algún presidente del gobierno que a lo mejor miente más que él no lo sé pero por allá se andarán porque es que todo lo que hay es mentira todo lo que hay de Carrillo es falso es una cosa terrible tiene el prurito de la falsera para encubrir su responsabilidad claro bueno pues Carrillo dice en la sesión del 15 de noviembre que aparece en esas actas dice Carrillo que él tiene la responsabilidad total y absoluta sobre todo lo que se refiere se ha referido y se referirá a los presos a los presos de Madrid que la autoridad única la tiene el delegado del gobierno en la junta de defensa de orden público y ese es él y por tanto que nadie puede meterse en eso ya está ya está la prueba la prueba suprema la da el propio Carrillo el día 15 de noviembre en las actas para la junta de defensa de Madrid ya ven que yo estoy hablando con documentos siempre mientras esto ocurría llegaban a Madrid los primeros brigadistas internacionales enviados por Stalin para defender la capital de España el partido comunista quería conservar la ciudad a cualquier precio y lo consiguió Slayer regresó a la modelo el 8 de noviembre allí le informaron que la mayor parte de los presos políticos habían sido trasladados un rato antes habían salido atados por los codos de dos en dos y sin permitírsele llevar equipaje oficialmente eran trasladados a otras prisiones pero ¿dónde fueron a parar estos presos? si no habían llegado a la prisión de Alcalá de Henares ni a Valencia ¿dónde estaban? ¿habían sido asesinados? ¿dónde estaban sus cadáveres? venga ya viene el convoy vosotros quedaros ahí con el corralillo a ver estos a ver estos que no se nos... a ver con estos que no se nos... Slayer evaluó inicialmente en 1200 los hombres asesinados en estas primeras sacas los presos fueron fusilados sin juicio estando a la práctica totalidad de ellos detenidos desde antes de producirse el alzamiento militar y por tanto siendo incapaces de participar en el mismo ¿estos de dónde vendrán? ¿de la modelo? pues de la modelo deben venir sacando a los presos del último camión ¡vamos! ¡todo fuera! tenían que pasar desde la salida de Madrid por ventas hasta llegar a este lugar un mínimo de 15 controles con contraseña para salir de Madrid de entonces cuando llegaban aquí eran en este lugar de los pinos bajados y una vez bajados se agrupaban como antes he dicho en este redil que era una especie de redil hasta que los cogían para fusilarlos bueno pues como he dicho la media es de unas 15 horas de ahí viene de ahí viene el tema tan importante que es saber en qué expedición iba cada uno para saber más o menos ya con bastante precisión el día de la muerte el modus operandi el método que utilizaban era hacer unas listas de las cuales se conservan casi todas el 80 o 90% de todas las listas firmadas por el delegado de orden público que era el subordinado del consejero de orden público dentro de la Junta de Defensa de Madrid que se crea el mismo día 7 de noviembre del 36 Las listas de presos venían de la Dirección General de Seguridad firmadas por Segundo Serrano Poncela mano derecha del consejero de orden público de la Junta de Defensa Santiago Carrillo En las expediciones que empiezan en noviembre el día 7 de noviembre muy de madrugada es aquí donde la madrugada del día 7 y la del día 8 la tarde del día 7 y la tarde del día 8 vienen aproximadamente unos 1.500 presos y esos 1.500 presos en números redondos son los que van a ser asesinados Daba comienzo la larga lista de fusilamientos la más importante de la guerra civil que sólo en Paracuellos elevarían el número de víctimas inocentes por encima de las 4.500 ¡Vamos! ¡Vosotros de bien! ¡Vete! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, patita! ¡Venga! ¡Venga, patita! ¡Venga, patita! Aquí, por dar unas pequeñas cifras aproximadamente hay unos 4.500 personas enterradas, esas personas están totalmente identificadas, y con respecto al tema religioso, digo que es el mayor exponente de la persecución religiosa que estuvo integrada dentro de lo que fue la guerra civil española, porque aquí reposan hasta el momento 105 beatos, reconocidos por la Iglesia por defender la fe sin haber habido nunca una apostasía. Aparte de eso, aquí hay 21 órdenes religiosas en total, y si contamos sacerdotes y religiosos, hay 281. Y con respecto a las personas asesinadas, hay de todas las condiciones sociales, de todas las clases sociales. Aquí lo que todo el mundo cree es que son mayoría militares, pues no, militares aproximadamente, de todas las graduaciones y de todas las armas, aproximadamente es el 25%. Luego quedaría aproximadamente un 50-60%, que es de todas las profesiones liberales, civiles, y luego quedaría el resto, se dividiría entre los religiosos sacerdotes, incluidos novicios, etc., y aproximadamente unos 300, no llegaría a 300 chavales o gente joven menor de 18 años. Y conforta mi alma. Me guía por senderos de justicia. O sea, lo que quiero decir es que hay una mesa de los de todas las que se encuentran a mis adversarios. Un mes con oleos y cabeza, rebosante, en mi copa. Su brisa y gracias, me acompaña todos los días de mi vida. Mi morada será la casa de llave a lo largo de los días. Voy a dar la atención colectiva a todos en este momento. Ego te absolvo, in nomine patria, et fili, et spiritu santi, amén. Esto se ha acabado, vamos, esto se ha acabado. Sed fuertes, sed fuertes, sed fuertes, no te caes miedo. Venga, anda, anda. ¡En corpación! ¡Revántate! Venga, andando. Venga, andando. Despacito. ¡Vamos, vamos! ¡Vete! ¡Deprisa! ¡Vete, vete! ¡Vamos! 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 Venga, patistas. Venga, patistas. Venga, patistas. Venga, patistas a la izquierda. Venga. Venga, patistas. Venga, patistas. Empin Venga, patistas recuerden. Tira para adelante Ya ya tira, frey, le tira Vamos a acabar con esto ¡Carguen! ¡Ajuntes! ¡Viva Cristo Enred! ¡Viva la República! Mira quito el jodido bio ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, locura! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que mierda! ¡Vamos! ¡Venga, joder! No tengo que ganar nuestro coño ¡Venga, allá! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva la república! ¡Viva el rey! 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 Por la tarde le llamó el director de la prisión y le dio más noticias. En su libro de memorias, Cortés Cabanillas lo cuenta, cuando llegó mi abuelo algo abrumado y le dijo, pues no hay salvación, nos matan, será mañana o será pasada mañana. Y el 28 de noviembre, de madrugada, a la una, una y media de la mañana, se encerró en la celda con el sacerdote don Tomás Ruiz del Rey, que falleció con él, fue asesinado junto a él. Se confesó, estuvieron hablando y a las cuatro de la mañana escribió su última carta a su mujer, que está fechada el día 28 de noviembre. Posteriormente por la mañana, antes de fusilarlo, cuando fue llamado, fue llamado al rastrillo, al camión de la muerte, él llevaba un abrigo puesto, era muy friolero, como todo buen andaluz, y otro abrigo en el brazo, le quitaron el abrigo que tenía en el brazo, le quitaron el reloj, le quitaron las pocas pertenencias personales que tenía. Uno de los milicianos, llamado Dinamita, le cortó, para humillarle la estética, le cortó los bigotes, aquellos bigotes que tenía tan... Se le dejó con dos moscas aquí, le ataron con un alambre, con un compramante, que le llegó prácticamente hasta las venas, y a las siete y media de la mañana lo fusilaron en paracuellos junto a cuatrocientas personas más. Aquella fue la saca del 28 de noviembre. En la carta, en la carta que él escribe, ya sabedor de su muerte, es una carta en la que pide a su mujer que mantenga el espíritu de los hijos, y en la que está clarísimo que se despide. Dice en su párrafo final, Siento proporcionarte el disgusto de esta separación, pero si todos debemos sufrir por la salvación de España, y esta es la parte que me ha correspondido, benditos sean estos sufrimientos. Te escribo muy deprisa, porque me ha cogido la noticia un poco de sorpresa. Adiós, vida mía, mil besos a los niños, cariños para todos y para ti, que fuiste siempre, mi felicidad, todo el cariño de tú, Pedro, 28 de noviembre. Como comprenderás, voy muy bien preparado y limpio de culpas. O sea que estaba clarísimo que él sabía que ya se lo había anunciado el director de la Checa, que al día siguiente o dos días después sería asesinado. Los fusilamientos únicamente pararon cuando pudo hacerse cargo de su puesto el anarquista Belchor Rodríguez, delegado gubernativo de prisiones desde el 7 de noviembre, pero al que los comunistas no dejaron acceder al control de las cárceles el tiempo que duraron las sacas y cuya decidida actuación puso fin durante un tiempo a los asesinatos. Slayer se planta en Paracuellos, habla con la gente del pueblo, y la gente del pueblo de Paracuellos le cuenta que fueron obligados a cavar las fosas para los muertos que hay ahí. Entonces Slayer se va a ver a Carrillo y le dice, Ricardo de la Cierva está enterrado en Paracuellos. Después de muchos dimes y deletes, Carrillo lo tiene que confesar. Y por el propio Carrillo sabe Slayer que mi padre había sido asesinado. Santiago Carrillo es responsable político directo de las primeras sacas, porque él es el que manda cuando ocurren, pero no es el que tiene la idea, puesto que se sabe que las primeras sacas quedan dispuestas por el ministro de la Gobernación, Galarza, un socialista, antes de ir hacia Valencia. Sin embargo, son gente de Carrillo y la gente que está mandando Carrillo quienes ejecutan esas primeras sacas. Y es desde luego responsable directo también y sobre todo de las segundas sacas, que son las que tienen lugar cuando él ya está plenamente instalado en la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid. Desde un principio, las máximas autoridades de la República fueron conscientes del crimen contra la humanidad cometido en su nombre por los comunistas en Paracuellos, y cómo esto podía afectar internacionalmente a su causa. Por este motivo, intentaron ocultar los asesinatos a cualquier precio. Carrillo siempre fue defensor del exterminio de sus enemigos de clase, siguiendo puntualmente las normas y directrices relativas al exterminio de los enemigos del comunismo. Carrillo declaró en octubre de 1975 a la periodista Oriana Falacci. Yo no condeno la violencia, no estoy contra la violencia, la acepto cuando es necesaria, y si la revolución va a tener necesidad en España de la violencia, como ha tenido necesidad en otros países, estaré pronto para ejercitarla. Siete décadas después del final de la guerra, nadie parece recordar la masacre organizada más importante de la guerra civil española. Nos encontramos en el pueblo de Paracuellos del Jarama, junto a las pistas del aeropuerto de Barajas, donde se encuentra un cementerio incómodo en el que ni el Estado, ni los historiadores, ni tampoco la sociedad española quiere recordar, porque probablemente lo que cuentan sus lápidas, esa historia sea verdaderamente incómoda para todos los españoles. En este cementerio, olvidado, solamente de vez en cuando vienen los hijos y nietos de esos miles de víctimas que murieron en el otoño-invierno de 1936, fruto de la revolución socialista y comunista que imperaba en el Madrid Rojo de principios de la guerra civil. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.